Hola, mi nombre es Tobias Huber, soy guía registrado de Senatur de la región de Araucanía. Aunque en realidad trabajo la mayor parte del tiempo como guía de trekking y de montaña a lo largo de toda la cordillera de los Andes, entre las regiones de Arica y Parinacota hasta la de Magellanes. Mejor dicho, E antes T, porque desde abril del año pasado hasta ahora casi no me podía trabajar en lo que más me gusta. Y Jucón todavía está en cuarentena, por lo cual no me es posible ir ahora personalmente al lugar que la quiero presentar. Una parte importante del trabajo del guía es la exploración de nuevos destinos y atractivos turísticos. Eso hice el año pasado con mi familia y un par de amigas. Lo que encontramos es la laguna Walalafken, una laguna poco conocida y poco frecuentada que les voy a mostrar en la siguiente presentación. El nombre Walalafken viene de las palabras en Mapuzungún wala y lafken. La wala es un ave acuático bueno para bucear y con el mismo nombre en español. Lafken significa laguna. En la mitología mapuche existen los zampaos, que son gente que vive debajo del agua, parecidos a las sirenas, mitad humano, con el cabello muy largo, mitad pez. Los hombres zampaos suelen raptar mujeres solteras que andan descuidados por las orillas del mar, lagos o ríos y convertirlas en sus esposas o en walas. La doncella de nuestra laguna habría sido raptada desde el lago Budi en la Araucanía costera. La laguna Walalafken se encuentra en la Reserva Nacional Villarrica que no se debe confundir con el parque nacional del mismo nombre. El caballero de la casa en la entrada de la reserva donde se puede trastornar el vehículo ofrece el servicio de llevar cosas en caballo hasta la laguna, que es una buena opción si usted piensa acampar allá. Ahora comienza el sendero por unos 3 kilómetros hasta la laguna. La primera mitad es en permanente subida y nos toma bastante tiempo y descansos con mi hija de 9 años. La vegetación es principalmente bosque de notofagos. Al principio raulís y coihues, más arriba de lengas y ñeres. Al final de la subida hay un mirador y luego el sendero se torna más plano y menos cansador. La laguna tiene una longitud de 2 kilómetros y se puede dar la vuelta completa, lo que vale totalmente la pena porque puede ser que encontramos una pareja de carpinteros negros y vistas muy diferentes. Desde la laguna local al Afquén sigue una huella hacia el paso fronterizo no habilitado de Rilul y los lagos trasandinos Huihui y Quillán. Es un viejo camino de comercio del pueblo pehuenche que nada conocía de fronteras divisoras. En la Pampa argentina fueron a cazar primero guanacos y luego los cada vez más frecuentes caballos salvajes escapados de los españoles. Esa mercancía intercambiaban con los productos de la costa pacífica como mariscos, peces y cochayuyo. Dormir al lado de la laguna definitivamente es una gran experiencia porque las luces crepusculares llenan todo el pasaje con magia. Y los miles de voces que surgen tanto del agua como del bosque nos hacen sentir estar muy conectados con la tierra y sus misterios. Querida audiencia, llegué al fin de la presentación de la laguna Balafquén. Espero haber despertado en ustedes la curiosidad de venir a la magia del sur y aventurarse en un camino poco conocido, lleno de paisajes sorprendentes y una naturaleza auténtica. Aprovecho de llamar a cuidar a nuestro entorno de daños y contaminaciones innecesarias. Porque sabemos lo frágil que puede resultar un paisaje poco intervenido hasta ahora y permitimos a esas jóvenes aracarias vivir los próximos 2000 años en paz. También llamar al autocuidado ya que la pandemia no ha terminado aún. Pero de alguna u otra manera queramos volver a viajar y conocer nuevos destinos. De Falta Sur, en Araucanía Andina. La California La California La California La California Gracias.